Yo te enseñaré a mirar el día, a encontrar el sol, mil fantasías Soñar tú, cuando estés despierto, a ver que una flor, jamás está muerta Yo te enseñaré, si es que tú lo quieres, porque en la guerra, los soldados mueren Y te enseñaré, si una madre llora, cuál es su olor, al hacerle olor Yo te enseñaré, triste agonía, del hombre que muere, cuando nace el día Comprenderás, después de escucharlo, tan solo Dios, hoy puede salvarnos Yo te enseñaré, si es que tú lo quieres, porque en la guerra, los soldados mueren Y te enseñaré, si una madre llora, cuál es su olor, al hacerle olor Y te enseñaré, si una madre llora, cuál es su olor Yo te enseñaré, si una madre llora, al hacerle olor Gracias por ver el video.